El temor a salir a la calle persiste, porque la persecución por parte de la policía aumenta. Así lo manifestó el excarcelado político Kevin Valdivia, quien denunció el asedio que persiste en contra de él. Pues mira, en realidad como ya todo mundo sabemos en Nicaragua la situación es bien crítica, tanto económica como personal, porque en realidad no te puedes movilizar de un lado a otro sin temor a que te vaya a suceder algo, porque sabemos que la represión está bien fuerte en estos momentos. Valdivia de igual forma expresó que los excarcelados políticos intentan sostenerse económicamente con diferentes actividades, ya que los manifestantes se suman a la lista de los desempleados en Nicaragua. Mira, nosotros hemos estado más que todo en lo que son las artesanías de pulseras, bolsos y ese tipo de cosas, pero de igual manera hemos estado tratando de retomar algunas acciones cotidianas que teníamos antes de que fuéramos apresados, como era agricultura, como era negocio, más que todo yo me dedicaba a ese tipo de cosas, entonces más o menos ahí al suave he tratado de ir retomando esos tipos de acciones, de actividades. Noticias 12, Teresa Reyes.